La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Siempre me has librado de grandes tribulaciones Muchas gracias Señor Por tu grande ternura Que quitó mi amargura Trayéndome la calma Muchas gracias Señor Muchas gracias Te doy Por doquiera que voy Sea aquí, sea allá Donde quiera que esté Tu nombre alabaré Muchas gracias Te doy Por tus misericordias En las noches siniestras Siempre me guiará Sea allá Sea allá Tu nombre alabaré Muchas gracias Muchas gracias Te doy Por tus misericordias 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 Muchas gracias Señor Por tus misericordias Por tus misericordias Sonido 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 Sonido